Este 2024, Febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza Coljuegos. 2, 0, 8, 8 del signo escorpión. Vamos a verificar el resultado ganador. Mucha atención. 2, 0, 8, 8 del signo escorpión. 20, 88 del signo escorpión. Delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Felicidad. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.